9 de la mañana con 35 minutos y queremos saber cómo se encuentra el tránsito. Sabemos que a las 9 se incorpora el transporte pesado y esto dificulta bastante el transitar a los guatemaltecos. Pero, ¿qué le parece si vemos las cámaras que estratégicamente están ubicadas gracias a EMETRA y a Jennifer Godoy que nos acompaña este día en nuestra celebración? ¿Cómo estás Jennifer? Hola Claudia, que bendecida de poder estar con ustedes, celebrando por supuesto estos 6 años de información a la población y por supuesto que vamos por más. Y es que también la información se ha dado ya en los últimos minutos, también algunas situaciones han venido a complicar por ende el transitar vehicular y que mejor que usted esté siempre bien informado. Y es que también se les indicaba que a primera hora de este jueves la acumulación vehicular se estuvo bastante densa, esto en mediaciones del kilómetro 15 de la ruta al Pacífico debido al percance vehicular. Y es que todo repercute desde vehículos con desperfectos mecánicos, manifestaciones, percances vehiculares, también pues vienen a generar tránsito lento porque esto pues viene a complicar el paso también. Es importante que pueda planificarse las actividades siempre previendo cualquier actividad o cualquier suceso que se pueda dar en el transcurso del día y puede así aprovechar al máximo cada minuto y por supuesto que no tenga algún contratiempo para las actividades que estará realizando en el transcurso de la mañana. Ya a esta hora pues el transporte pesado empieza a circular en el área capitalina, tenga mucho cuidado especialmente si se conduce en motocicleta, si bien es un vehículo que nos da la facilidad para podernos movilizar en este tránsito que cada día sigue creciendo. Tenga también ese cuidado de utilizarlo de una forma correcta, no exponiendo pues la vida especialmente de los más pequeños y siempre llevando consigo su casco protector, no solo por el hecho de la sanción de los 500 quetzales, sino que también pues debe utilizarlo de una forma inteligente ya que el mismo está diseñado para proteger su cabeza a la hora de algún percance. Acá nos ubicamos sobre el área del puente incienso, podemos visualizar que la acumulación pues se mantiene en ambos sentidos, especialmente en el ingreso al área de la zona 1 que es un lugar bastante céntrico. Otras situaciones que también pues el Instituto Adolfo Bejol se encuentra de aniversario, por lo cual se están realizando actos protocolarios en el sector de la zona 13, está siendo apoyado desde las 6 de la mañana y terminarán alrededor de las 3 de la tarde. Por si usted ve afluencia en ese sector hay mediaciones de la séptima avenida y sexta calle de la zona 13, también en el área del boulevard Liberación a la altura de las 16 avenidas de la zona 8, ahí se dio un percance vehicular entre un vehículo tipo panel y un vehículo liviano, un automóvil. Es de indicar pues de que el conductor del vehículo tipo panel pues tuvo que ser trasladado de inmediato al Hospital Roosevelt por una unidad de bomberos municipales. Ya han sido reubicados los vehículos para que no generen tránsito lento en el sector. Acá podemos apreciar directamente el área de reforma mariscal, vemos que la acumulación pues persiste en el entorno que es la incorporación a la rotonda. Tenga ese cuidado siempre de verificar y estar atento de todo lo que pasa a su alrededor, de las indicaciones que los agentes de tránsito le puedan dar al momento de cederle la vía. También cuando se realizan pues los corredores intermitentes a través de los semáforos también se encuentra debidamente ya ubicado cada agente estratégicamente en cada esquina. Esto para poderle dar agilidad a todo este corredor. Así que no se distraiga hablando por teléfono celular, enviando mensajes de texto con música, mucho volumen, porque esto pues puede generar así más percances vehiculares. Y nosotros lo que queremos es concientizar a la población para que se disminuyan estos percances vehiculares. Pero todo depende de usted y de la responsabilidad que tenga al momento de conducir. Acá nos vamos al área de la Sexta Avenida y 21 Calles de la Zona 1. Vemos que la acumulación es para la pista izquierda que es lo que se dirige directamente al sector de la Zona 5 como parte también de la Zona 9. Hoy pues estará la presentación de un reconocido artista. Esto en el área de Cayalá a partir de la 1 de la tarde pues estará dando el apoyo con respecto a algunos desvíos según la cantidad de afluencia peatonal y vehicular que pueda asistir a este evento. Así que también pues todo esto es debidamente señalizado con respecto a los desvíos o cierres que se puedan realizar por todas estas actividades. También pues ya en esta época de cuaresma el acompañamiento a los cortejos procesionales se dan especialmente enfatizando en el sector de la Zona 1. También se realiza todo el acompañamiento, el recorrido no solamente peatonal sino también a través de los motoristas. Ustedes ubicados también agentes peatonales en puntos estratégicos y si va a asistir a ver estas procesiones pues sería una muy buena opción que lo pueda hacer a través de otros medios de transporte. Si se va a estacionar hágalo de una forma correcta ya que la cantidad de personas que asisten a todas estas actividades es grande. Así que usted nos puede ayudar a contribuir disminuyendo esa cantidad a través de poder compartir su vehículo o utilizar otro medio de transporte. Acá nos ubicamos sobre el trábol de Vistahermosa, vemos que la acumulación persiste buscando el ingreso a Zona 10, sobre todo el Boulevard Los Clóceres. Acá por rutas alternas tanto el Columbre de Vistahermosa como el acceso de la 20 calle ya que se le da prioridad a las personas que se desplazan al sector del obelisco. Ahí vemos que los peatones van de una forma correcta siempre utilizando el espacio de la acera que se les ha diseñado para que ellos puedan atravesarse este puente. Tenga siempre ese cuidado y por supuesto usted tiene la bendición de tener un vehículo, de poderse conducir de una forma más rápida, pero otros también necesitan de utilizar la vía pública. Así que siempre sea muy cortés y aprenda a valorar lo que tiene. Acá pues siempre vamos a estarle informando con cualquier suceso que se pueda dar en el transcurso del día. Y recuerde que TN23 aquí siempre lo mantiene bien actualizado y nosotros somos la PMT en todo. Gracias Jennifer por darnos a conocer este reporte tan completo para que las personas allá en casa antes de salir a hacer cualquier tipo de diligencia, pues lo tomen en cuenta y si hay alguna ruta congestionada, pues tomen rutas alternas. Y ahora pues hay varias aplicaciones y por supuesto también en las redes sociales de Emetras está constantemente actualizándoles detalles acerca de accidentes, percances, situaciones en el vía pública para que usted no sea sorprendido. Continuamos. ¡Gracias!